...y entre los tres vamos a conducir, en igualdad de circunstancias, por si me oye. Por si me oye. ¿Qué va a abarcar en cuanto a las noticias? Noticias, vamos a decir que son pocas. Va a haber varios sectores. El radio ya en la actualidad, por la inmediatez de la noticia y tantas fuentes de información, tenemos que pensar en cosas nuevas y novedosas para darle al auditorio otras alternativas. Y estas alternativas van a ser diferentes sesiones, plan muy casual, y donde vamos a ver si los años que llevamos en radio nos sirvieron de algo para poder entregarle al auditorio algo nuevo. Totalmente, pues, gran experiencia. Por supuesto, hay un gran equipo que van a conformar este nuevo proyecto. Y no da cuenta, por favor, invita a toda la gente que no se pierda, pues, ya, el próximo lunes. Por si me oye. El próximo lunes a las 6 de la mañana, a 9 de la mañana, en Radar 107.5 FM. Escúchenlo un ratito y después se vienen para acá con Adán Redutería. Y ustedes seguirán muy bien, como siempre. Yo los veo y los solicito también porque es de pura alegría este programa. Muchísimas gracias. Un gusto tenerlos por aquí. Gracias a ti. Y por supuesto no nos perderemos de porción. Y en el siguiente lunes. Gracias a ti y gracias a Televita. Muchísimas gracias. Vamos a tener una pausa comercial y regresamos muy rápido contigo. Las mejores ofertas para papá...